a tocar este tema. Gráveme don Quique, gráveme don César, prometí que no iba a tocar este tema, pero cuando uno llama a participar en la democracia, o sea, ser parte de la democracia participativa, todo se vale para que la voz del pueblo sea escuchada. Dice que me acaban de hacer llegar nuestra productora Meme Yamel y el equipo, una carta de alguien como usted que nos ve y nos escucha en Sin Censura. Yo prometí que no iba a hablar del personaje, porque es engrandecer al personaje, pero está bien, vamos a hablar de Sergio Mayer. Fíjese que Claudia Fernanda Cervera Aguilar y Ruiz de Chávez, una joven, así se autodenomina ella, una joven idealista y apasionada de la política, pero sobre todo de la verdad y justicia, nos envía esta carta y le agradezco la carta para que vea que cuando uno se quiere expresar, busca la forma de decir las cosas Sin Censura. Dice así. Mis queridos y estimados Vicente Serrano, Meme Yamel y equipo de Sin Censura, soy una oyente y espectadora fiel y acérrima de tu programa, el cual no solo me informa y zanja mis dudas y cuestionamientos, sino que además me divierte con tu peculiar y única manera de comunicar y de ejecutar preguntas a tus entrevistados, una se siente en casa. Sin más, pero lego menos, te mando este mensaje, perdón que no alcanzo a leer las letritas aquí, te mando este mensaje en alusión a una entrevista que le hiciste al ex, afortunadamente diputado federal Sergio Mayer, del distrito 6 de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, donde tienes tú, Meme Yamel y tu equipo, su casa. Me dejaste estupefacta con tu paciencia y prudencia al entrevistar a ese pseudo político. Debo de confesar que durante toda la entrevista no pude evitar lanzarle una que otra grosería e improperio por todos los dislates, tonterías y por sus ínfulas heroicas y de narcisismo. Te felicito no solo por tu trayectoria, programa y lucha pertinaz por liberar la verdad, revolucionar conciencias y despertarnos del letargo de la desinformación y guerra sucia contra AMLO y la 4T, sino por tu reciente actuación en esa entrevista. En dicha entrevista el diputado solo fue a ensobervecerse y vanagloriarse de su superlativa gestión como diputado federal. Al tú preguntarle, perdón que estoy batallando mucho con las detritas, al tú preguntarle cuál pudo haber sido la razón de su derrota, el humilde, sencillo y reflexivo, palabras que él mismo aseveró que un político debía tener diputado, señaló que nada, que todo lo había hecho bien, que eso había sido una derrota generalizada, no de él. No solamente es un pérfido al presidente y a los ciudadanos, sino es un soberbio egocéntrico, arrogante y ególatra, que nada tiene que hacer como representante del pueblo porque ni lo conoce ni respeta. Y eso lo reveló al llamarnos radicales y ni siquiera conocer las necesidades y exigencias básicas del mexicano. Bueno, le voy a pedir a don Mario Toledo que si está leyendo conmigo la carta y he fallado en algunas palabras o en algunos términos, que me los haga saber para ir corrigiendo. Dice Claudia, no sabe dialogar ni recibir críticas ni mucho menos que se les pete por su deplorable proceder como diputado federal al votar contra iniciativas que claramente beneficiaban al pueblo. Con ese talante, ¿cómo espera que creamos que es cercano al pueblo, al ciudadano? ¿A cuál? ¿Al de su círculo de artistas de Telerrisa? ¿Al de su esposa, su suegro y cuñado, que son socialites y su dinero es de procedencia ilícita y muy turbia? Incongruente. Cuando le cuestionaste su derrota, pontificó que fue algo generalizado en la Ciudad de México, pero cuando le preguntaste sus logros en la alcaldía, o como él altivamente mencionó, mi alcaldía no mencionó ningún logro propio. Todos fueron de morena y propuestas del presidente. No hizo nada, solamente envanecerse y ahora jactarse que además de actor o más bien stripper y artistucho, también es político y hasta héroe nacional porque da y genera empleos. Solo quiero felicitarte, Vicente, gracias a estos espacios libres, plurales y hasta entretenidos como el tuyo. Es que nos esperanzas a los jóvenes de que está habiendo una democratización de los medios de comunicación y que los periodistas ya no les rinden pleitesía a los políticos. Lo que profesan y rinden ustedes como periodistas es respeto, honor y lealtad a su audiencia, ideales, convicciones y principios. Desconozco si el gran político luchador social de Sergio Mayer realmente genera estos empleos que tanto se ufanó en reiterar, pero algo que tú y todo el equipo de Sin Censura han hecho y hacen es informar, educar, esclarecer y revelar lo que está ocurriendo en el país y contrapuntear todas las engañifas y calumnias contra el presidente, sus proyectos y la 4T. Y esa labor tan plausible, noble y a veces ingrata va más allá de generar empleos. Ustedes se están motivando a que la gente se cuestione, se insurreccione ante las injusticias y sobre todo a que tenga el ímpetu de leer, conocer y defender su país. Están ayudando a construir un nuevo México y una generación con jóvenes libres, locos, sapientes y aguerridos y eso no tiene parangón. No es solo una labor del presente, sino que lo están legando para el México que todos estamos bregando por conseguir. Así que gracias mi querido y malhablado Vicente, Meme Yamel y todo su equipo. Continúen con su chispa, humor, júbilo y marca personal de informar. Nosotros su audiencia los valoramos, respetamos, apoyamos y necesitamos. Atentamente, Claudia Fernanda Cervera Aguilar y Ruiz de Chávez, una joven idealista y apasionada de la política, pero sobre todo de la verdad y justicia. Gracias, no, gracias a ti. Gracias por escribirnos precisamente esta carta. Bueno, y les ofrezco una disculpa si por ahí pronuncié una palabra equivocada o leí algo distorsionado, pero bueno, ahí está lo que dice la gente de a pie, la voz del pueblo. Déjenme...